La imbabureña Maricel Cazares, de 14 años de edad, es la principal novedad en la convocatoria oficial a un microciclo de la preselección nacional de Ecuador Sub-17 a darse del 6 al 9 de septiembre en la casa de la selección de la ciudad de Quito. La futbolista imbabureña compartió su alegría de su primer llamado. Muy feliz, muy contenta, emocionada por las expectativas que tengo. Estas oportunidades no se presentan siempre, así que las voy a aprovechar al máximo. Maricel Cazares es una jugadora habilidosa en la posición volante ofensiva, goza de un buen manejo de los dos perfiles con una notable visión y profundidad de juego para abastecer, como también tiene despliegue, regate, dribbling y con buena pegada lo que le permitió en el 2019 no solamente debutar en la Superliga Femenina, sino también convertirse en la capitán del equipo. La jugadora imbabureña recordó sus primeros pasos en el fútbol desde los 6 años de edad. En la escuela de fútbol juvenil caleño con el profe Pedrito Carlos Sama, él fue quien me inició en mis inicios del fútbol con la técnica, dominio del balón, que es lo más importante cuando uno se empieza el fútbol. Previo al fútbol profesional con apenas 12 años de edad, en el 2018 fue llamada a integrar el naciente club profesional San Miguel de Ibarra. En un interescolar contra el profe Iván Avellaneda, contra la unidad educativa Ibarra, tuve mi primer interescolar ahí y le gané pues y me convocó acá a la San Miguel, primero obviamente jugué barriales, cantonales y me vine acá al fútbol profesional. ¿En qué año fue eso? En el 2018. Los primeros minutos en la Superliga Femenina los vivió desde la banca de suplentes. Al principio los profes no me daban todavía la confianza, no encontraban mi puesto en el fútbol. Al pasar de los partidos al tercer o cuarto partido me metieron a jugar contra Spuses, si más no recuerdo, hice dos asistencias y un gol que nos dio la victoria. De su parte Iván Avellaneda, quien le condujo al profesionalismo, resaltó que Maricel Cazares no le dio tiempo a quemar etapas en el fútbol barrial y por sus condiciones le hizo debutar directamente en primera categoría antes de cumplir los 13 años. Ella directamente le hicimos debutar en una Superliga, con los 12 años que ella tenía el año anterior. Se le hizo debutar ya partiendo de lo que es el barrial, ya no tuvo ya verdaderamente la oportunidad. Cuando despegó, es una niña muy tranquila, con mucha frialdad para cobrar un tiro libre, un penal. Se llevó los 6, 7 tantos del año anterior en esa corta edad. Donde vimos realmente con Alex y vimos la capacidad de que ella tiene y tenía para mucho más. Por su parte, el director técnico de la institución informó el cronograma que cumplirá la deportista en el microciclo con la selección. A Maricel le toca prácticamente el día domingo a las 9 de la mañana presentarse en la casa de la selección. Tiene que hacerse primero las pruebas COVID antes de hacer la concentración. Una vez que se haga la prueba, enseguida ya les dan la habitación que tiene que compartir, lógicamente con otra chica más. Va a tener una duración prácticamente de 4 días, hasta el día miércoles va a estar en este microciclo. Y el día jueves ya se incorpora con nosotros para ir a prepararnos para el fin de semana del partido que tenemos con Ñañas. Maricel Cazares, nacida un 21 de agosto del año 2006 en Ibarra, también nos habló de sus máximos sueños. Sí, pues si llego a ser seleccionada del Ecuador, por qué no pensar en grande y llegar a Europa, a Francia, con estar en estos equipos grandes de Lyon, que fue campeón de la Champions.